No hay señal de teléfono celular. Es una actividad de altísimo riesgo precisamente por esto. No puede pasarnos nada. Estos lugares no tienen palabra de honor. Nos introducimos en la selva virgen que se extiende entre los poblados más espirituales de Yucatán. Guillermo cree que los cenotes que se encuentran en pleno corazón de la zona maya pudieron ser importantes centros rituales. Y que en su interior podríamos encontrar pruebas de sacrificios humanos. Sumándonos a sus investigaciones en el subsuelo de esta península, vamos a sumergirnos en un cenote que nunca ha sido explorado. Quizás seamos los primeros en descubrir los misterios que esconde su fondo. Fíjate, la entrada al cenote está labrada. Esa es muy buena señal. Seguramente indique que este cenote era algo importante. Aquí tiene que haber algo. Explorar un cenote virgen significa explorar sin garantías. Pensar en descubrir lo que lleva siglos oculto emociona. Pero al mismo tiempo sobrecoge la sensación de adentrarse en un mundo tenebroso y desconcertante. Acostumbrado a las aguas abiertas del océano, los cenotes te obligan a sentirte humilde ante un territorio desconocido. Y que requiere llevar al mayor nivel las capacidades y habilidades de un buceador. Aquí un error puede ser fatal. Siento el peso y la presión de cuatro paredes. Muros de piedra que parecen estrecharse conforme avanzo, cerrándome en cerco. Me inquieta no saber qué hay al final del túnel. No saber siquiera dónde está el final. Empezamos a perder visibilidad. Nadamos en un agua turbia llena de excrementos de los miles de murciélagos que anidan en las paredes de la caverna. Buscamos restos, trazas o cualquier indicio que nos indique que pudiera haber material arqueológico. La inmersión se complica al levantar cada vez más sedimento. En este entorno es imposible seguir explorando. Decidimos volver aferrándonos a la línea de nylon. Nuestra autopista de regreso a la vida. En cero. De Movistar Plus. Gracias. 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 ¡Gracias!